Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar I can open your eyes Take you wonder by wonder Over sideways and under On a magic carpet ride A whole new world A new fantastic point of view No one to tell us nowhere to go Or say we're only dreaming A whole new world A destiny place I never knew But when I wait up here It's crystal clear But now I'm in a whole new world with you Tu es un lugar para sonar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo real Mira bien lo que hay Allí mi cosas voy a ver Conteniendo el aliento Soy como un antiguo Que lejos va Y nunca más podrá volver Un mundo real Hacia la muerte a sorpresa Un horizonte a descubrir Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal That's where we'll be Que compartir Que alcanzar Que contemplar For you and me Un mundo real Un mundo real Gracias por ver el video.